¡Hola chicos! ¿Qué tal? Soy Sofie de Tu Dosis Digital. ¿Adivinen de qué vamos a estar hablando hoy? Por supuesto que de los 5 cómics que no te pueden faltar si eres realmente un buen fanático de Batman. Número 1. Batman The Dark Knight Returns. Por supuesto que gracias a Frank Miller, ¿quién creó esta gran historia? Es una serie de 4 volúmenes de Dark Knight Returns en donde logramos ver a un Batman más maduro. Número 2. Batman Vol. 1. La Corte de los Búhos. The Court of Owls. Un infaltable y muy pulido cómic que debes de tener en tu colección, escrito por el mismo Scott Snyder. Número 3. Batman Tierra 1. La debes de tener. Muy amado por parte de DC. No te quiero venir a arruinar la historia, pero aquí puedes conocer más sobre Gotham. Número 4. The Killing Joke. En un tiempo este cómic estuvo de boca en boca y era muy entendible el porqué, ya que fue de aquí donde surgió la película animada. En esta historia podemos conocer más los orígenes del Joker. Bastante interesante, ¿no? Número 5. Batman Año 1. Year 1. Por supuesto que no podíamos terminar este listado sin mencionar esta buena historia que todo fanático de Batman debe tener. En esta historia Frank Miller nos viene a relatar cómo James Corden y Bruce Wayne luchan para mantener Gotham City a salvo. Bueno chicos, este fue el listado de los 5 cómics que no te pueden faltar si eres fanático de Batman. Soy Sophie de Tu Dosis Digital. Chao. 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 Chao.